Bueno, como solemos decir antes de decir unas palabras, voy a hablar un poquito. Pero en realidad lo que hago es invitar al equipo porque quiero que me acompañe. Por favor, equipo. Es el equipo que estuvo pensando el Congreso, trabajando todo el tiempo, desde hace ya bastante tiempo. Así que quería sentirme acompañado en este momento que tengo que dirigirles las palabras finales de cierre. Gracias. Siguen entrando. La verdad que son muchas personas. Y hay muchos que también no están acá y se han tenido que ir. Pero la verdad que esta es una construcción colectiva que emociona muchísimo. Estamos muy contentos. Y la verdad que percibir el clima que hay en este Congreso es un verdadero honor para mí. Yo soy Francisco Higuera Vides, miembro del CREA Melo Serrano. Hace mucho que soy miembro CREA y hace casi 10 que estoy en la comisión directiva. Así que, bueno, en realidad lo que tengo para decirles en este cierre es que tu ADN entra en acción. Y no se crean que me equivoqué de Congreso. Porque en realidad nuestro ADN empezó en acción cuando nos propusimos en un espacio como este hace tres años en Córdoba. Entonces, ¿qué significa esto del Congreso? La verdad que no es un evento que nosotros venimos a organizar. Esto es producto de una mentalidad. Para mí lo más importante de estos Congresos es que son la consecuencia de algo que somos, de algo que nos propusimos ser, que en realidad tiene muchísimo valor, que es el Movimiento CREA. El Movimiento CREA es una mentalidad. No es solamente una receta de siembra. Es todo lo contrario. No es una receta. Esta mentalidad que nos lleva a que hoy estemos planteándonos cosas que el mundo se está planteando, como son la transparencia, la justicia. Son maneras de hacer las cosas. Y de eso tenemos que estar muy orgullosos. Por eso el agradecimiento. Muchas gracias. Por eso el agradecimiento no solamente a este equipo. El agradecimiento a las personas que confiaron en nosotros hace más de un año cuando realmente dijimos, este es el momento y Buenos Aires va a ser lugar cuando después de 53 años de hacer congresos, nunca lo habíamos hecho en este lugar. Pensamos que la Argentina cumplía 200 años, que era un momento que teníamos que acercarnos, como ya vieron en las distintas disertaciones, acercarnos a la ciudad y ser un mismo país. Por eso elegimos este lugar y por eso, insisto, a CREA es una mentalidad. Agradecerle a los sponsors que confiaron en la coyuntura, siempre pensamos más allá de la coyuntura. Ese momento no fue fácil, lo decidimos, nos apoyaron muchas empresas y organismos que siempre nos acompañan, que confiaron en nosotros. También agradecerles a todos los funcionarios que en los distintos momentos nos pudieron venir acompañando y también la primera vez que contamos con la vicepresidenta de la nación en un lugar como este. Así que muchísimas gracias a todos. De lo que no vivimos acá y que quería compartir con ustedes, yo tuve la suerte de estar, fue en el encuentro joven. La verdad que ojalá todos pudiéramos en algún momento volver a compartir cuando otra vez organicemos este tipo de encuentros. Y cuando cerré con los jóvenes, cuando estaba por cerrar, digo, la verdad, este encuentro no fue un acto altruista. ¿Qué es lo que hacemos nosotros también por los jóvenes? Nosotros hablamos mucho de los jóvenes, de cómo van a ser, cómo vamos a brindar oportunidades en el futuro. Y en otras oportunidades yo he participado de algunos encuentros de prospectiva, donde nos retirábamos a un salón y trabajos en grupo y a pensar cómo será el futuro. Ahora, yo me pregunto, ver a los jóvenes durante toda una tarde, ver cómo aprenden, qué piensan, qué quieran, ¿no es mirar el futuro? La verdad que estamos mirando el futuro. La manera de saber cómo va a ser el futuro es mirar a los jóvenes. Muchas veces decimos, la verdad que la gente de grande no se pone un pantalón roto. Lo compró roto cuando era chico, se lo puso porque estaba de moda, y después pasó el tiempo y lo seguimos usando, ese mismo estilo. Es la manera de pensar de los jóvenes. Y también en este congreso hemos transitado la visión de ACREA. Muchos de nosotros, casi todos, o por lo menos los miembros ACREA, hemos trabajado durante más de un año en redefinir misión y visión. Estamos muy fuerte anclados en nuestros valores y redefinimos misión y visión. No voy a hacer tanta referencia a la misión porque con alguna mejora en la redacción, básicamente seguimos siendo lo mismo y es de lo que empecé hablando. Pero realmente la visión ha cambiado. Y muchas veces es difícil incorporarla, interiorizarla, porque está en castellano, es cortita, tiene tres palabras claves, las dijo Fernando cuando empezamos, apareció todo el tiempo ahí. Pero la verdad, pensar que somos o que vamos a ser en el 2025, empresas integradas en nuestras comunidades, referentes de innovación y sostenibilidad, con el significado que le fuimos dando a cada una de estas palabras a lo largo del congreso, yo hoy no estoy tranquilo que es tan fácil. Por lo menos sé que esto no va a pasar así nomás. Sé que lo vamos a hacer entre todos con muchísimo trabajo, pero cuando podamos llegar a esa vara que hemos levantado durante estos tres días, vamos a volver a estar contentos. Y de esto se trata el Movimiento CREA. Hoy me toca estar acá, la verdad que es un privilegio, pero van a venir otros y vamos a seguir construyendo, y eso es el Movimiento CREA. Y por último una sensación que también quiero comentarlas, porque nuestros encuentros tienen mucho de emociones y es de ahí de donde aprendemos y cambiamos. Y es esa sensación de que tenemos muy buenos recursos. Y siempre hablamos de los recursos y del talento argentino. Pero cuando hablamos y cuando analizamos los resultados y vemos esos números, yo siento como, no sé si les pasa, pero una cierta contradicción, es decir, tantos recursos para este resultado. ¿Y dónde está el kit de la cuestión? Y por supuesto, como yo sabía que me tocaba este momento, repasé un poquito el librito de Pablo Ari, y encontré algo que me pareció que hace referencia a esto que estamos hablando. Como el arquitecto decía que la calidad de los ladrillos no hacen a la pared. Es como que los recursos son una pila muy linda de ladrillos, de buenos ladrillos, pero con esos ladrillos no sabemos construir una pared. ¿Qué nos pasa? Creo que parte se dijo acá también, ¿no? Que esa diferencia en la construcción colectiva. Lo que hace la pared es algo superior que le da sentido. Pensar que el sentido por el cual hacemos las cosas está mucho más allá de nuestras empresas y de nuestro propio beneficio. Está en el sentido de servir y en el de pensar el bien común y de pensar una comunidad. Por eso, creo que también, como decía Pablo Ari, el milagro argentino es posible, pero nosotros lo tenemos que poner en movimiento. Muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.